Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de DaniLive. Hoy estamos en un lugar diferente, en el Meeting Center. Estamos en un evento internacional que tiene que ver relacionado con todo el mercado laboral. Y el día de hoy vamos a pasarnos por aquí para conocer las ofertas que no solo existen en España, sino en diferentes partes del mundo. Conocer las estrategias que llevan cada una de las empresas y la genialidad de este evento. Así que sígueme que vamos por aquí. ¿Qué significa Ion Madrid? Pues un congreso internacional de empleo y orientación profesional. Aquí les dejo un fragmento del evento del año 2021, aunque ya en este año 2022 se celebró la sexta edición. Muchas veces terminas de estudiar y acabas en la calle y sin trabajo. En el evento Ion Madrid vas a conocer literalmente a las personas encargadas de contratar en las empresas más innovadoras del momento, ofreciendo oportunidades de empleo o prácticas a los más jóvenes. Una oportunidad única que no me iba a perder. Desde tecnología, sanidad, finanzas, economía y mucho más. No te pierdas mi experiencia, que vas a flipar. En este año 2022 se celebró los días 23 y 24 de noviembre, donde nos explicaban mediante conferencias diferentes formas de desarrollar nuestras habilidades y quedar como los mejores en el posicionamiento. Creo que para mí ha sido muy importante porque al final aprendí mucho más. Aunque el clima no estaba muy bueno para asistir al evento, llegamos al Wisin Center, donde hicimos una pequeña cola y desde la puerta nos escaneaban nuestras entradas para entrar al evento. En la entrada teníamos el fotocall y a las personas encargadas de recibirnos y darnos la manilla. Junto a mis compañeros y profesores, subimos a los salones superiores, donde se desarrollaba este gran evento. Nos entregaron un QR donde estaba el plano de las exposiciones y aparte aquí podías poner tu nombre para que te reconociera. ¡Qué genial! Aquí todavía estaban en proceso de organización de algunas cosas que nos iban a entregar y bueno, aquí les voy a mostrar ahora lo genial que tenían los STAM y cómo te podías entrevistar y comunicar con ellos. Bueno, como número uno estaban las conferencias, que eran una de las más importantes, porque era en el momento que tú te alimentabas de todo el contenido y los conocimientos que esas personas te impartían. Yo estuve principalmente en uno de InfoJob y en este de Impulsa que explicaban acerca de cursos que tenían para ofrecer y en InfoJob de cómo realizar correctamente un currículo para que la empresa te contrate a ti y no a otro. Y por supuesto, estaba Decathlon incentivando al deporte y mostrando cómo ya llevan 30 años y siguen siendo una empresa líder en España. Habían diferentes empresas como Pasión por las Personas, Welcome Upper Austria, también estaba Airbus, diferentes empresas que ahora les voy a mostrar. Cuando llegabas a alguno de estos STAM, las personas encargadas te ofrecían charlas, te explicaban las oportunidades profesionales que ellos te podían ofrecer y lo que estaban buscando actualmente. Además, te podías llevar muestras, tenían ahí folletos, bolígrafos y muchos otros útiles que de verdad me encantaron la iniciativa que tuvo cada empresa porque utilizaron diferentes formas de marketing para llamar la atención. Y por supuesto, eso fue lo que más me gustó. Y sí, uno de los STAMs que más me gustó fue el de Nestlé, no solo por lo que ofrecía, sino también porque me pareció muy interesante que mostraron la diversificación de productos que tienen. Así que me encantó. Aparte de ser una inmensa compañía que conocemos creo que casi en el mundo entero, no solo nos ofrecieron sus Kit Kats, también la comida para perros, las botellas de agua y bueno, encantada de haber participado y haber conocido a esta hermosa empresa. Y a su lado estaba Airbus, que es otra inmensa compañía de aviones. En la charla que tuvimos con el personal de Airbus, nos explicaron que ellos son la compañía, una de las principales compañías que crea, fabrica esos grandes aviones que seguro tú y yo alguna vez hemos montado. Y me pareció muy genial a quien nos dejaron como que todo su material, había muchísimas cosas. Había muchísima, muchísima gente, principalmente personas jóvenes buscando oportunidades de trabajo. En esta nevera nos ofrecían todo lo que eran café, yogurts y bueno, era gratis, totalmente gratis. Así que se imaginan. Hemos estado en diferentes charlas, una de ellas ha sido Meliá, estuvimos en la de Infoyop. Nos han explicado todo lo que tiene que ver con la búsqueda de trabajo, muy importante. Actualmente no solo en España, sino en otros países como Austria, está también Alemania y bueno, diferentes mercados. Aquí no solo vas a poder encontrar tecnología, también hay del sector de la salud, todo lo que tiene que ver con marketing, ingeniería. En verdad está muy, muy completo el evento y me ha encantado, es fenomenal. Meliá es una de las cadenas hoteleras más grandes en España y también líder en el mundo. Podemos decir que Meliá es una de las más importantes en países como México, República Dominicana, porque ofrece mucho trabajo al ver tantos hoteles en esos lugares. Y bueno, puedo decirles que me gustó mucho el stand porque no solo ofrecían objetos que a veces ellos tenían, también me mostraron un libro, un libro que forma parte y que escribió su presidente de la cadena hoteleras, que no lo he podido leer, pero de verdad que me gustaría leerlo a ver de qué se trata este libro. Y bueno, ¿ustedes qué me dicen acerca de esto? ¿Qué les está pareciendo? Y bueno, en su boli dejaron una frase que me gustó mucho y que aquí se las dejo. Estoy aquí junto a mis compañeros, Luis, Celia y bueno, por allá están Giselle y tal. Entonces estamos dando un paseo por los diferentes stands para conocer qué buscan en el mercado laboral y tal. Y bueno, en parte también haciendo contactos porque es muy importante. Así que bueno, les voy a mostrar una panorámica de este lugar, aunque hay muchísimos porque están divididos por niveles. Desde el sector sanitario se llegaron varias empresas que seguro alguno de ustedes las puede conocer. También estaban otras que estaban más dedicadas a la venta de productos de la construcción y otros servicios. Y por supuesto, habían de belleza y cosmética preferidos por las mujeres. Una de mis charlas favoritas fue la de 42 Telefónica, pues aparte te explicaban muy bien cómo utilizar su plataforma y cómo podías llegar a ser un programador sin tener que invertir dinero y ellos te ayudaban totalmente grandes. Y creo que es una buena opción para los jóvenes que les gusta programar. Y bueno, se trajeron muchas iniciativas como esta y aparte tenían muchos otros objetos que nos dieron, como fue el cubo y también otros más que me dieron una botella de agua que me gustó mucho, de verdad fue mi favorita. Y espero algún día poder volver y verlos ahí. A cada lugar que íbamos siempre nos daban algún detalle y nunca se olvidaban de explicarnos a qué se dedica su empresa debido a que todas las empresas no las conocíamos. Pero nos gustó saber y conocer más acerca de cómo se encuentra el mercado actualmente porque a veces creo que no tenemos la información correcta y bueno, ahora más o menos podemos saber a qué nos podemos dedicar. Estoy aquí con Arturo, estoy con Teo, que no los había grabado. Entonces estamos aquí que vamos a merendar algo que por supuesto... Ha llegado tarde, ha llegado tarde. No, yo llegué a tiempo, lo que me pasó un incidente que vas a tener que ver en el video. Bueno, aquí como en otras salas también vamos a encontrar otros stands donde podemos encontrar la seguridad social, otros que tienen que ver relacionados con el gobierno. Y yo con la boca sucia porque me comí un KitKat en el flech que ya lo estaba mirando con los ojos y ya me lo tenía que comer porque tengo un hambre. Habían programas de la SEPE como estaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, empresas de tecnología como PIX 4D, algunos ejemplos de alguna de ellas y pude encontrar también a Sabadell haciendo presencia en este importante evento. Dando un recorrido encontré a esta famosísima firma conocida por nosotros como Johnson & Johnson. Cada sitio tenía sus peculiaridades. Todos estaban muy organizados o con un personal muy profesional y capacitado en cada una de sus áreas. Podemos ver que cada uno tenía en su stand diferentes objetos y las charlas no faltaron. Siempre dándonos su opinión acerca de todo lo que está sucediendo actualmente en España y alrededor del mundo. Algunos de ellos se decidieron a marcar la diferencia como decía este eslogan y es así, para ser y triunfar en esta vida hay que ser diferente. Y ya casi antes de irnos nos ofrecieron unas deliciosas pizzas ya a todas las personas que habíamos participado en el evento. Y como digo yo, barriga llena, corazón contento. Bueno, ya esta aventura terminó para mí. Pero decirte que si este año no pudiste ir, este evento se da una vez al año. Es un evento donde asiste no solo universitario, sino personas que tal vez no tengan mucha experiencia y que de verdad te abre las puertas al mercado laboral. Cuando digo que me sorprende este hecho, porque yo en verdad no había participado en ningún evento internacional donde participaran tantas empresas, algunas reconocidas, otras que no conozco, pero que sé que tienen nivel, por supuesto. Y para mí fue como que, ah, muy importante. Viene cargando una cantidad de cosas que te regalan en cada uno de los stands que ustedes pudieron ver entre bolígrafos, agendas. En Esle nos dieron muchísimos chocolates. Bueno, es que es significativo. Y lo bonito todo, como lo organizan, bien planificado. Eso que es algo que en verdad en Cuba nunca lo íbamos a encontrar, tristemente. Y me acuerdo que una vez me dijeron así, no, porque como vas para España no se te van a abrir tantas puertas como en Estados Unidos. Yo creo que a veces no creo en la suerte, pero sí creo que hay que estar a veces en el lugar indicado y esforzándote y sacrificándote por lo que quieres obtener. Y creo que yo siempre he tenido la clara idea de que me quiero dedicar no solo a lo que es las redes sociales, sino también a emprender, a crecer. Porque uno no se puede quedar estancado a veces en, no en redes sociales, en yo hago videos para YouTube y yo no soy de las personas que, vamos a decir, que quiero vivir de esto. Yo quiero ir más allá de lo que puede ser YouTube, de lo que pueden ser redes sociales. Que esto es un trabajo que muchas personas se dedican a esto, pues sí. Pero yo soy una persona que le gusta a veces más explotar su mente, lograr cosas que parecen imposibles porque a veces dicen, no, porque tú estás en tal país, porque tú estás en tal lugar. Por ejemplo, en Cuba, por supuesto, no iba a poder ser porque son países que tienen otro tipo de política, otro tipo de formas y aquí, ejemplo, en España, hay muchas vías, aunque hay veces que hay que aprovecharla y estar muy atentos. Yo espero que les haya gustado este video, que hayan podido aprender conmigo. Yo también aprendí muchísimo en las charlas que nos dieron, en cada una nos capacitaron enormemente. Estoy muy agradecida también a mis profesores por habernos llevado a este evento porque ellos fueron los que nos impulsaron a poder ir. Igual al centro educativo, a cada una de las empresas que pude hablar con ellos, a esas personas que son súper amables. Y bueno, todo yo lo digo, que hay que ponerle corazón, hay que ponerle esfuerzo. Ahora, mira, todavía tengo el Daniela. Hello, my name is Daniela. Bueno, encantada de decirte que te suscribas al canal, que le des like, que me sigas en mis redes sociales, que también estoy en Instagram, que también estoy en TikTok, que toda esta información voy a dejar en la descripción. También si estás interesado en trabajo, yo me llevé como que muchos folletos, información, y quizás pueda dejarte algunos correos y tal de algunas empresas que más o menos te voy a poner el nombre de la empresa y lo que puedes encontrar porque en sus páginas web te dejan mucha información acerca de lo que están buscando en el momento. Así que bueno, aquí no significa limitarte con tu mente. No, 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 no. Hay que ponerle corazón. Hay veces que nuestra mente no juega malas pasadas porque me ha pasado, me ha pasado. Y tengo que decir que me ha jugado bien mal, pero al final, después, aquí en el oscuro del túnel, siempre hay una luz. Así que eso es para todos.